Es tiempo de mejorar, es tiempo de crecer, es tiempo de invertir. Cientos de inversionistas nacionales y extranjeros se darán cita los días 19 y 20 de agosto para explorar la bolsa de oportunidades más grande y completa de nuestro país. Es el momento de coincidir en el segundo foro de información estratégica para invertir en México. Inves México Forum 2010 Gracias por ver el video.